...al gobernador de La Paz, a don Félix Pache, a quien agradezco mucho por estar acá con nosotros, gobernador, ¿cómo le va? Muy buenos días. A ver, cuénteme, usted ha hecho una propuesta respecto a la detención preventiva, al hacinamiento de las cárceles. No es una novedad para nadie que dos de las cárceles más importantes que tiene el país están acá en La Paz. Una la de San Pedro con un hacinamiento muy marcado y, por supuesto, la cárcel de máxima seguridad en Chonchocón. Buen día, en primer lugar, saludar y felicitar a todos los padres y también trabajadores carpinteros, radialistas. Creo que es un día muy importante hoy día que no podemos dejar de pasar así. La verdad, el sistema penal en nuestro país es bien serio para preocuparse, para todos y fundamentalmente para las víctimas. Además, aquí hay un problema. Yo había dicho, el hacinamiento se está convirtiendo en problema estructural. Y eso no podemos solucionar con la construcción de más infraestructuras, porque sería una inversión. Porque el Estado ya está invirtiendo suficientemente. Y además, todo lo que es el dinero del Estado, que viene de los impuestos o explotación de recursos naturales, se está yendo en gran parte a esos centros penitenciarios, en vez de hacer proyectos sociales que podrían beneficiar mayor a la población. Este es un problema serio. Para ejemplificar, la gobernación gasta al mes cerca un millón de bolivianos para pagar todo lo que son los servicios básicos. Y la parte de alimentación. Prácticamente, en tanto va creciendo la población, se está convirtiendo en algo insostenible para las gobernaciones. Este es un problema central. Y además que están los niños, que también hay que igual hacer convenios para alimentar a esos niños más. Entonces, se está convirtiendo en algo serio. En ese sentido, yo había dicho, no es construyendo más infraestructuras. Y además, llega todo tipo de delitos a la cárcel. Todo tipo de delitos. Sean realmente serios, más peligrosos, con los realmente que no tienen que ver como peligrosos y son muy leves. Y no se clasifica en el centro penitenciario. Todos entran igual. Por lo tanto, ahí no puede, digamos, uno desenvolverse ya conforme a su delito. Es muy complicado. Entonces, había dicho, en algún lugar, cuando vi particularmente lo que pasó en Santa Cruz. Y eso va a ser. Podemos parar un rato, pero la gente se halla miles formas de estrategias de sobrevivencia ahí adentro. A algunos les va muy bien y hay en esas sobrevivencias. El control, aunque sea redoblado, siempre va a haber estrategias, maneras, mecanismos. La gente en eso es muy inteligente porque se trata de sobrevivencia prácticamente. Este es el tema de fondo. En ese sentido, yo había dicho, solamente en las cárceles debían estar los que han cometido delitos realmente peligrosos. Asinatos, violaciones o seriamente los que han afectado o lo afectan como peligrosos para el Estado. Solamente esos. Pero los delitos, por ejemplo, muchas, la mayor cantidad están ahí. Yo lo voy a decir, delitos de manera más denominados comunes. Los robos simples, incluso pago de pensiones, incluso cuestiones de político, incluso las corrupciones. Todos debían defenderse en el lugar donde están. Para eso tranquilamente se pueden trabajar sistemas de arraigo, compromisos serios, garantías familiares o garantías incluso de amistades. Hay miles de formas. Hoy día, como han dicho, el 80% son detenciones preventivas. ¿Usted qué plantea, gobernador? ¿Que no existan más detenciones preventivas? No debía haber, solamente detenciones preventivas debía haber para los casos más peligrosos. Nada más. ¿Y el resto qué se defiende en libertad? El resto debían defender en libertad, con sistemas de seguridad que tranquilamente la justicia podría trabajar. A ver. Porque esto yo creo que es lo más ideal. En el caso que usted está planteando, ¿qué tendría que ocurrir con la justicia? ¿Qué tendría que ocurrir con el Ministerio Público? ¿Qué tendría que ocurrir con los sistemas de arraigo, la policía en este caso? ¿No es pasar de un problema estructural, como usted identifica, a uno institucional, estructural, más grande todavía? No. Mira, a ver, si cada uno se defendiera y se elaborara una normativa, prácticamente para que no pueda esta persona huir de la justicia, tranquilamente se defiende y se dicta sentencia. Una vez dictada sentencia y está en la cárcel, uno sabe exactamente cuántos años va a estar. Hoy día ha habido detenciones preventivas que han sobrepasado incluso sus sentencias. Eso prácticamente no es. Nuestro código, y también los que siguen proponiéndolos las propuestas, es muy punitiva, extremadamente punitiva. Biosirio, por ejemplo, es punitivo a cárcel. ¿Acaso no puede elaborarse una justicia también orientada a más correctivas, actitudes que una persona puede corrigirse? Y eso es posible, por ejemplo, con trabajos, incluso de servicios sociales a la población, los delitos menores. Biosirio, por ejemplo, educación. ¿Usted cree que la justicia está preparada, está lista como para enfrentar esta propuesta que usted ha haciendo? Mira, desde mi punto de vista, no solamente pasa por los operados de la justicia, no solamente. Pasa por parte de la conjunta y la sociedad. La elaboración a la norma, evidentemente, hacen los representantes políticos. Y los representantes políticos son, como se dice, representantes de la sociedad o de diferentes sectores sociales. Por lo tanto, están representados. Y esas representaciones de la colectividad es la que debía elaborar normas, enfatizadas fundamentalmente, en mi criterio, más colectivas y educativas que solamente punitivas. Hoy día es bien fácil de salir, digamos, matas a un perro, no, tres, cuatro años de cárcel. Eso no es justicia. Y además, con esa persona estás llevando a un asesino de una persona, a un violador. Juntamente lo estás mezclando. El sistema penitenciario tampoco tiene posibilidades de clasificar de acuerdo a los delitos. Por lo tanto, siempre vamos a tener ese tipo de problemas. Uno no va a poder, digamos, a corregirse en la cárcel. En la cárcel, prácticamente, por hallar su estrategia de sobrevivencia, prácticamente, incluso ya pierde vergüenza el que sale. Pierde ya el miedo. Y por lo tanto, cometer el delito ya es común. Ya lo considera como algo cotidiano. Entonces, este es el tema de fondo. Si elaboráramos una justicia, en primer lugar, orientado, más de prevención, en cuanto más colectiva, más educativa, yo creo que incluso bajaría los delitos. Hacer un servicio social y un junta de vecinos, por ejemplo, siempre lleva a una vergüenza. Y eso una persona se corrige y nunca más va a cometer que entrar a la cárcel, por ejemplo. Estos son, yo creo que, elementos que habría que considerar que en este momento estamos enfatizando solamente en lo punitivo y no en lo correctivo, en lo educativo, en lo preventivo. Muchísimas gracias al gobernador. Esta es la propuesta que tiene la Gobernación de la Paz. Nos decía el gobernador, un millón de bolivianos se gastan en los pedaños en la mantención de las cárceles. Imagínense la cantidad de plata.